En Puebla tenemos una gran variedad de climas y hoy, aunque está lloviendo, eso no es un pretexto para venir a comer una deliciosa paleta o bien un helado. Y para eso la mejor opción es Paletería Loreto, que aquí en Puebla existe desde 1982. Así que si quieren conocer la elaboración de estos productos, acompáñenme al interior. Bueno, ahora me encuentro en el interior de la paletería y en esta sección es donde llevan a cabo todas las paletas y los helados. Bueno, ¿me puedes enseñar cómo es la elaboración del helado? Claro que sí. Ahorita vamos a hacer unas paletas de cajetas. Ah, paletas de cajetas es lo primero que vamos a hacer. Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a destapar las latas, que son de lechera. Las vamos a abrir. Bueno, lo que sigue es que vamos a vaciar al vaso de la licuadora. Aquí para moverlas, tenemos que vaciar todas las latas. En este momento me encuentro con Dulce María, que es la dueña de esta paletería. Hola, ¿qué tal Dulce María? Hola, hola. Oye, platicame un poquito acerca de la historia de este lugar. Ah, pues mira, es que hace años, hace 28 años, que ya gracias a Dios tenemos aquí en Puebla, mi hermano no sabía qué negocio poner, entonces pensaba en farmacia, pensaba en muchas cosas. Y dijo, no, 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 algo que alegre a los niños, porque si ustedes vieran los domingos a las familias que vienen, qué gusto me da que vienen con sus niños y la carita de alegría cuando yo les doy la paleta o el helado, ver cómo se la saborean y todo por eso pensamos en un producto así, como es la paleta, para endulzarse la vida. Oye, y ahorita que comentas lo de los niños, ¿cuál es el sabor predilecto de los pequeños? Mire, de la paleta, la especial de aquí es la de piñón, es la que más se vende y la que más gusta, pero a los niños no, a los niños quieren de chocolate, de fresa, vainilla, sabores que dicen que las de piñón, las de mamey y las de cajeta, que son una delicia, dicen que son para gente grande, entonces las que más consumen son chocolate, vainilla y fresa. Para los chiquitos, pero bueno, como decías, es algo para endulzarte la vida, es para gente de cualquier edad, en cualquier época. En cualquier época. Te vamos a echar unos tres litros de leche para batirla. Luego, vamos a acomodar acá. ¿Y cuánto tiempo tarda en que se mezclen las latas de cajeta junto con los tres litros de leche? Este, que se, ya unos dos, tres minutos nada más. Este es rápido. Ok, entonces ya que está, ya que está la tapa. Ya que está la vacamos y ya, y ya está bien batida. Así es, tiene que moler toda la cajeta con la leche. Sí, y de ahí ya la tenemos que vaciar aquí a la olla. Le vamos a tener que echar leche en nido en polvo. ¿Perdón? Le vamos a tener que echar leche en nido en polvo. ¿Y la leche en polvo para qué sirve? Este, eso es para que concentre más, porque la leche de vaca no... ¿Se le ve el sabús? No tiene mucho sabor, entonces con la leche este ya se le ve más concentradita. ¿Aproximadamente cuántos kilos de leche se convierte? Acá le echamos dos kilos. Acá lo trabajamos así, este, cada litro de leche le echamos 100 gramos de leche en polvo. Es lo que lleva. ¿Le tienes que poner algo más? Igual esto le echamos leche. ¿Un poco de la misma leche? Sí. A ver, ahora te toca. Con esta misma. ¿No importa qué te sirve? No importa, sí, porque le vamos a echar esto todo más. La leche se va a llevar toda ahí. Ah, de todas las novedades. Tres carretas. Ok. Bueno, ya pasamos en la licuadora leche en polvo junto con leche bronca, que también se va a unir al preparado que hicimos de cajeta, para que tome el sabor a leche mucho más concentrado. Y lo vamos a pasar a la olla. A la olla, igual donde está la caja. Ahí está. Oye, ¿y de antes a ahora el procedimiento ha cambiado un poco o manejan básicamente el mismo? No, básicamente el mismo, siempre, desde hace 28 años. Lo que cambiamos es la decoración de la paletería, nos modernizamos en equipos, porque antes eran unos equipos que gastaban muchísima energía eléctrica, y ahora no, ahora traen un aparato, un motor, que ya nos baja muchísimo el consumo de energía eléctrica. Entonces, pues nos modernizamos en ese aspecto. Pero la receta original de las paletas es el mismo. Es la misma. Es la misma de hace 28 años. Y como decíamos hace rato, todos los productos son totalmente naturales. No tienen ningún tipo de... La decencia no tiene nada, nada, todo es natural. O sea, la fruta, pues la molemos con la leche, y es la fruta. Y los granos, que son la nuez, el cacahuate, el pistache, sí, todo es natural, eso es lo importante. Atlixco, Puebla, es un municipio que se encuentra a tan solo 30 minutos de la ciudad de Puebla. Este lugar es característico por su hermoso clima, así como celebrar diferentes actividades a lo largo del año. Y una de estas es del tradicional festival del Chile en Hogar. Bueno, este es el inicio para llegar al Cerro de San Miguel, para ver el gran Chile en Hogar. Pero como todas las cosas buenas, tienen su precio. Y el precio son muchísimos escalones y subidas. Me encuentro aquí con el organizador Néstor Sevilla. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, sí. Oye, ¿me puedes contar en qué consiste este evento? Mire, consiste en que hagamos un megachile de 3 metros de largo. Si pueden apreciar, ya están las medidas tomadas, o sea que no hay margen de error. 3 metros de largo, 1 metro de ancho y 40 centímetros de altura. La idea de estos chiles que se va haciendo es que cada año con año se rompa la marca. La marca del año pasado fue de 2 metros 90, por 90 centímetros de ancho y por 30 de altura. De por sí, si le pasamos un centímetro ya rompimos, pero entonces hay que ponerse metas. Entonces la meta es de 3 metros. Y para lograr tener 3 metros, ¿aproximadamente cuántos chiles se necesitan? 2 mil chiles. 2 mil chiles y aparte es que es para la degustación de la gente. Son exclusivamente para 2 mil personas. Este chile se presupuestó en 135 mil pesos, solo para la elaboración del chile, porque hay otros gastos aparte. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.